Nosotros creo que agradecemos, agradecemos muchísimo al gobernador por todo el apoyo que nos está en el municipio. ¿Cuántos son los beneficios con este programa de marcha, doctora, y descapacitados? Bueno, ahorita nos dimos cita aquí en el Palacio de Gobierno, fueron 12, las que vinieron en el año 18, las demás no pudieron venir por problemas familiares, pero bueno, yo creo que eso nosotros nos garantiza que cada una de las maneras que salga va a tener un apoyo económico por parte del gobierno del Estado. ¿Sobre la entrega del aguinaldo, te cuenta que no está seguro para los trabajadores? Claro que sí, nosotros tenemos un fondo de ahorro aquí que hicimos nosotros, por parte del gobierno del Estado, en la Secretaría de Finanzas, nosotros buscamos la forma de tener el recurso necesario para que el aguinaldo de todos los trabajadores tuviera, en tiempo y forma, el día 15 empezamos nosotros a pagar y podemos nosotros brindarle a todos los trabajadores de nuestra administración, decirle que su dinero ahí está para poderse lo entregar el día 15. ¿Se pagaría al 100% o la mitad y mitad? Nosotros tenemos ahí nuestro municipio, les pagamos la mitad el día 15 y antes del día 1 les damos la otra participación para que puedan ellos también gastar dinero el 24, el día navidad y aparte el año nuevo tengan también otros recursos que nosotros también estamos implementando ahí por parte del aguinaldo para que ellos también tengan, pues donde divertirse con nosotros. ¿Estamos hablando de cuántos trabajadores y cuántos millones de personas? Bueno, estamos hablando, nosotros no nos gusta hablar de tanto dinero porque ya ves cómo está la situación, pero yo creo que te garantizo que no nos va a faltar ni un peso para que ellos tengan su propio aguinaldo, su pago en las dos quincenas de diciembre y me reservo en decir tanto dinero porque ya ves cómo está la situación. Yo quiero decirle que todos los trabajadores que están dentro de la administración van a recibir su aguinaldo y sus dos quincenas. ¿Ha cuentado con su cuenta pública afortunada? Claro que sí, estamos trabajando de una forma coordinada con la tesorera, la niña de Jesús Alonso Rodríguez, que es la responsable ahí de la finanza del municipio. Estamos también en comunicación con el contador que nos lleva la cuenta. Estamos en tiempo y forma de seguir comprobando todos los recursos, tanto que nos dan en el gobierno estatal para poder nosotros comprobarlo y etiquetarlo como debe ser. ¿Y un señalamiento por la parte de la gente? Bueno, yo creo que en su momento Pulaje va a tener las observaciones que nos hacen y vamos a estar al tanto de que esas observaciones se cumplan en tiempo y forma. ¿Cuándo sería su informe de gobierno? Pues yo creo que mañana, día primero, vamos a tratar de que... Hoy, día primero, perdón, vamos a mandar el oficio de la invitación para que nos den el día y los representantes por parte del gobernador que nos manden y poder ellos en su agenda decirnos qué día nos pueden dar para que estén presentes por parte del gobierno del estado y también por parte de su servidor para poder rendir nuestro informe. Por parte de sus aspiraciones, ¿van fijas todavía? No, no, no vamos a aspirar, nosotros vamos a concluir nuestro periodo, vamos a tratar de que nuestra administración salga lo mejor, vamos a tratar de que todo lo que nosotros podamos hacer durante el resto del 2012 que nos queda, voy a hacerlo con toda la responsabilidad, dedicación y pues invitar a todos los milonenses a que sigamos vivos, a que sigamos participando para que pues esta administración sea ejemplo de las demás. ¿Algo más que quieras? Pues agradecerle a los medios de comunicación que nos dan la oportunidad de transmitir, de comunicar a toda la ciudadanía y también agradecerle a nuestro gobernador Ángel A.I. Rivero por la participación que está dando a nuestro municipio, a estas madres fronteras y que pues de alguna u otra forma también invitarlo a que haga por ahí la visita de la unidad deportiva donde vamos a tener la inauguración, ya nomás estamos esperando el día, que él nos diga qué día va a estar ahí con nosotros para empezar a abrir esas puertas que tanto todos los jóvenes y niños y adultos están esperando para que esa unidad deportiva ya empiece a funcionar como decía. ¿Señor, su municipio fue beneficiado con los madres solteras? Claro que sí, vienen 12 madres solteras a recibir su tarjeta, ese apoyo que tanto necesitan ellas como nosotros. Gracias. Señor, su nombre y cargo, por favor. Jorge Luis Sontiaga Martínez, presidente municipal de la Unión. Gracias. Gracias.